Hay una cosa que es muy importante, que se llama la tolerancia y el respeto. El respeto a los padres, el respeto a los profesores, el respeto a los compañeros y el respeto a los amigos. ¿Sabéis lo que estoy hablando? ¿Y lo ponéis en práctica vosotros? ¿Seguro? Otra cosa importante que es vuestro comportamiento en el colegio. ¿En el colegio lo más importante qué es? Muy bien. Importante, estudiar. Luego también es importante otra cosa, ¿qué? Hacer deporte. Muy bien. ¿Obedecer a quiénes? Muy bien. También es importante ayudar a los compañeros, ¿a que sí? Ahora vamos a ver lo que tenéis que hacer en casa, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer en casa? A ver, importante, comer muy bien. Comer muy bien. La comida es importante. ¿A quién le gustan los pastelitos? ¿Y las lentejas? Entonces estamos, más o menos vamos bien. Hay que comer de todo. Pasteles, sopa, lentejas, filetes, espagueti, de todo. También en casa, también en casa, ¿hay que obedecer a quién? Muy bien. También hay que estudiar, ¿a que sí? También hay que ver la televisión. Pero, pero, hay que estar más tiempo estudiando que viendo la televisión, ¿a que sí? Bueno, como habéis sido unos alumnos ejemplares y habéis portado muy bien durante esta semana y habéis disfrutado mucho, como regalo final, hay una invitación por parte del club para que todos vosotros acudáis la temporada que viene a un partido en el campo de Sevilla. Gracias.